Que todo lo que componemos este grupo, jugadores, cuerpo técnico, somos todos hombres. Y eso significa que obviamente que la situación no es la más cómoda, es incómoda, genera malestar. Primero nos duele mucho perder. Hoy habíamos planificado y habíamos visto un partido que salió de la manera en que lo habíamos trabajado durante estos 4 o 5 días que tuvimos para poder enfrentarlo. Y lo que hay que hacer es seguir reforzando desde lo mental, desde lo futbolístico, desde lo táctico, afrontar el partido que viene en Cajamarca sabiendo con el rival que nos vamos a encontrar. Y no guardarse nada, no guardarse nada, entregar absolutamente todo como lo hacen cada fin de semana. Minimizar siempre el margen de error, porque eso obviamente es lo que te da la posibilidad de mantener el cero en tu arco, que muchas veces lo hemos hecho. Y después, la verdad que viendo los resultados de los rivales, hemos pasado una fecha más sin que cambie todo, porque los que estaban ahí junto con nosotros quedaron todos con resultados iguales porque perdieron todos también. Bien.